Con nosotros el Ministro de Agua y Energía, Adolfo Escaglioni. Hace un ratito hablábamos sobre la situación hídrica en la provincia de La Rioja. Lo que está pasando ahora en invierno y lo que se viene para el verano y una situación que preocupa a todo el país. Pero bueno, la provincia de La Rioja que viene también con sequías muy, muy pronunciadas. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Antonella, Maya, los saludamos. Gracias por este contacto. Buen día, chicas. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlas. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Usted? Bien. Viajando al interior como lo estamos haciendo todos los días. Ayer estuvimos todo el día trabajando en Chepe, en Ñoquebe, en el Totoral. Hoy nos toca Chamical, donde estamos habilitando perforaciones. Antes de ayer estuvimos en Paquía. Bueno, permanentemente en el interior, llevando adelante un plan de contingencia que nos encomenda el gobernador, donde venimos desarrollando una serie de tareas previendo lo que se viene, ¿no? Una gran sequía, este cambio climático que ha hecho que todas las fuentes naturales de provisión de agua potable, de agua dulce, se hayan secado. Y, por lo tanto, tenemos que buscar alternativas para ver cómo vamos a llegar a la época estival sin tener mayor problema. Problemas vamos a tener, pero en función de todas estas alternativas que estamos buscando, estamos buscando minimizar el problema para que la gente lo sienta lo menos posible. Ministro, ¿cómo le va? Buen día, Antonio, le lo saluda. ¿Cuál es la situación, si tuviesen que dar un panorama de toda la provincia, no solo de la capital, ¿cuál es la situación en este momento en todos los sectores de la provincia del agua? Por eso, como yo le decía, el cambio climático ha hecho que las precipitaciones no sean las suficientes y todas las fuentes de agua natural, del agua dulce que proviene de la naturaleza, que provienen de vertientes y demás, se han secado. Es toda la provincia del Rioja. Por dar un ejemplo concreto, Chilecito, que proviene el agua potable de una gran obra que se hizo hace 40 años del agua del burro en la quebrada de Santa Florentina, hoy no baja una gota de agua. Y esto tiene que ver con esta profunda sequía, con este cambio climático que ha hecho que las precipitaciones sean insuficientes. En el caso de la capital, no ha llovido en la quebrada de Huaco, por lo tanto, el dique tiene muy poca agua y el agua que sacábamos a través de perforaciones y que venían por un acueducto a la ciudad capital, también no viene absolutamente nada. Por lo tanto, toda la provisión de agua que tenemos en casi toda la provincia es a través de perforaciones. Ustedes saben que la Rioja es la única provincia que no tiene ningún río de superficie como lo tienen otras provincias como Tucumán, como Catamarca, como Santiago del Estero. Lo nuestro es todo de reservas del subsuelo, cuyas recargas cada vez son más insuficientes y que en el futuro no pueden llegar a traer problemas. Lo que estamos haciendo ahora es un plan de contingencia en toda la provincia, lo venimos haciendo en forma conjunta con el jefe de gabinete, con el doctor Juan Luna, por un pedido expreso del gobernador, donde estamos trabajando varias áreas del gobierno para poder hacer cosas que nos permitan que la gente padezca lo menos posible la sequía de esta temporada que se avecina. ¿Qué podemos decir ante las voces críticas, ministro, de la falta de inversión o la falta de obras por parte de los gobiernos, no tan solo del gobierno de Ricardo Quintela, sino también los gobiernos que predece...? No, 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 no tiene nada que ver la obra, el tema es que La Rioja es la provincia con mayor carencia hídrica, es decir, por más... Por ejemplo, yo te doy un ejemplo, Chamical. Chamical, el agua potable que viene a Chamical, viene de la quebrada del aguadita, que es la que proviene de agua al dique, y del dique viene a la planta potabilizadora. No cayó una gota de agua, el dique no tiene una gota de agua, no se le puede sacar nada, y estamos dependiendo de perforaciones que hicimos, lo hizo el gobierno de Quintela y han hecho los otros gobiernos anteriores. Bueno, pero es la única fuerte alternativa que tenemos. En el caso de Olta, en Olta ha llovido el año pasado, que permitió que se llenara el dique, pero no volvió a llover más, por lo tanto, esa agua que nosotros pensamos que no puede durar hasta enero, no nos va a durar hasta enero, yo calculo que a fines de noviembre nos vamos a quedar sin agua, si no tomamos medidas restrictivas en cuanto al uso del agua. Y en el caso de Olta, si vos me decís, bueno, ¿y cuál es la otra alternativa? No hay otra alternativa, porque si vos haces perforaciones en Olta, no vas a sacar agua. Vamos a intentar lo mismo, construyendo dos perforaciones, pero tenemos casi la certeza que si sacamos, la cantidad que vamos a sacar va a ser insuficiente y no nos va a alcanzar. Por lo tanto, estamos trabajando para poder buscar alternativas que nos permitan llegar a las precipitaciones, y que ojalá acceder, ¿no? Ahora, Ministro, estamos hablando con Adolfo Escalioni, que es Ministro de Agua y Energía, por esta situación de crisis hídrica que hay en La Rioja. Ahora es real también, Ministro, que la situación de crisis hídrica en la provincia es histórica, digo, un poco lo repasaba usted recién, y que conoce, creo, como nadie en la provincia, toda la provincia. Digo, también ha habido en distintos departamentos, probablemente no sea el caso de Olta, que decía, bueno, así demos vuelta a las piedras, no vamos a sacar agua, pero digo, hay otros departamentos en los cuales sí, la misma comunidad reclama, el caso Chamical, el caso San Blas de los Auses, digo, falta de obras históricamente, digo, no solamente el cambio climático, creo que viene a agravar una situación también. Por supuesto, pero a mí que me digan cuál es la obra que están reclamando. Bueno, no... Que Chamical en su subsuelo no tiene agua. Hay que hacer un... Mira, para darte una idea, para poder salvar la situación, nosotros ahora vamos a construir un acueducto que viene desde donde está la ermita de Monseñor Angelelli, ahí vamos a hacer una perforación, y desde allí vamos a hacer un acueducto hasta la cortada para aumentar el agua. Vamos a estar perforando en otro departamento para poder llevarle agua a Chamical. Es decir, alguien puede reclamar una obra, pero hay que entender que hay que ser preciso en lo que se reclama. La Rioja es la provincia más estudiada en materia hídrica, y se sabe dónde hay y dónde no hay agua. Las obras para poder suprir esto son multimillonarias, porque hay que traer agua, en el caso de la provincia de La Rioja, desde el oeste, y llevarla hacia el sur, a través de acueductos que cuestan fortuna. Pero hasta ahora hemos venido sorteando todas estas dificultades con alternativas que hemos ido buscando, como las que hoy estamos haciendo. Hemos construido nuevas perforaciones, en el caso de Ñoquebe, en Olta, en... Perdón, en Chepe. Estamos construyendo un acueducto de una perforación que nos facilitó un privado. En el caso de Chepe, todas las fuentes naturales, las tres que existen, ninguna aporta una agua, todo el resto son de perforaciones. Hemos construido en este año dos perforaciones, una ya está habilitada, la otra está a punto de habilitarse. Ayer hemos equipado perforaciones en Totoral, en un pueblito muy chiquito, que queda a 50 kilómetros de la cabecera, pero también la hemos dotado de agua potable. El tema es que el cambio climático ha hecho que no haya llovido en los lugares que provee el agua natural, en el caso de Patquía. En Patquía hemos habilitado, en el kilómetro 21, dos perforaciones, una de un privado y otra que es del Estado, la hemos repotenciado, hemos puesto bombas de alto caudal para poder traer agua. Porque en Patquía se ha secado la vertiente de Tucum, se ha secado la vertiente de la Higuera y se ha secado la vertiente de Xincal. No traen una gota de agua. Sin embargo, a través de estas alternativas que hemos ido buscando en el kilómetro 21, en la ruta que va hacia Villa Unión, hemos habilitado estas perforaciones que nos van a permitir que Patquía este verano no tenga problema de agua. La pregunta sería, Ministro, ¿por qué esas alternativas que se están buscando hoy? Porque en realidad, a ver, es real, ¿no? Estamos diciendo que la falta o la inversión de obras sean puntualmente de este gobierno o del mandato anterior del gobernador Ricardo Quintela. Digo, hay un reclamo de falta de obras desde hace mucho tiempo. ¿Por qué las alternativas, digo, a esas inversiones? Usted está ahora a cargo del Ministerio, pero digo, ¿por qué no se vienen buscando desde antes o por qué no se vienen aplicando desde antes esas alternativas que hoy se terminan aplicando? Se vienen, mi hija, se vienen aplicando. En caso de Patquía, hemos nosotros encontrado la vertiente de Xincal, de Tucún y de La Higuera. Traían una cantidad sorprendente de agua que hicieron llenar un reservorio que tiene más de un millón de litros de agua. Esas tres fuentes de agua se han secado. Y esa alternativa la hemos descubierto hace dos años atrás. Y hoy no la podemos utilizar porque no traen una gota de agua. Esto tiene que ver con un cambio climático que no tan solo le va a traer problemas a La Rioja, sino va a traer problemas también en toda la República Argentina. En un montón de lugares van a tener exactamente el mismo problema que tenemos nosotros. ¿Qué tanto tiene que ver, Ministro, la forma de consumo de la gente con respecto al agua? O la falta de conciencia, si se quiere. Todo tiene que ver, todo. En eso vamos a apuntar. Porque, mira, si vos te vas a Volta ahora, yo te puedo asegurar, yo te invitaría a que des una vuelta como quien paseando por el lugar tan bello que es Volta, es el Festival de La Manguera. Todo el mundo regando, no la calle de tierra, el asfalto. El asfalto. ¿Me entienden? Entonces, en eso estamos haciendo hincapié en una fuerte campaña de toma de conciencia para que entiendan que si seguimos usando el agua de esta forma, no nos va a alcanzar. Y ustedes mismos, chicas, cuando andan acá por la Rioja, también ven lo mismo. Los sábados, en el centro, en la zona céntrica de la ciudad, no se puede andar de la cantidad de agua que tiran también los comercios del centro. Es decir, hay que ser cuidadosos en eso, y en eso la empresa Agua Riojana tendrá que tomar fuerte medida para evitar el derroche del agua, ¿no? Bueno, ya que está, podríamos entonces darle idea al Ministro Gustavo Luna que implementa el Festival de La Manguera. Digo, capaz que podemos sacar turísticamente por lo menos algún beneficio. Pero, digo, me parece ingenioso eso, pero también pensar que... ¿Qué pasa, por ejemplo, acá en la capital con el dique de los sauces, Ministro? ¿Cuál es la situación? El dique de los sauces no tiene... El agua que tiene no se la puede tocar, porque eso es una reserva natural que tenemos. No se le saca una gota de agua, salvo en una condición extrema, que nos quedemos sin las perforaciones funcionando, puede ser, pero por ahora la decisión es no tocar el agua que le va faltando al dique, porque no le entra, y la otra que es la evaporación lógica del verano, ¿no? Me interesa, Ministro, el respecto de esta fuerte campaña de conciencia. Me parece muy bien informar a la gente, me parece muy bien concientizar a la sociedad de lo que está pasando, de la situación, y que se necesita la ayuda de todos. Pero hay gente que es muy dura, que le explicas diez veces, no riegue el asfalto, no riegue la vereda, no queme la basura, y lo siguen haciendo y lo seguimos viendo en los barrios. ¿Qué se va a hacer con respecto a eso en cuanto a los controles y en cuanto a esta necesidad también que se va a tener de cuidar el agua? En cuanto a los controles se va a restringir el uso del agua. Aquel que sea reiterativo, se le dice una vez, no use la manguera, se le va a poner un dispositivo en la entrada del agua a la casa donde le va a entrar agua a nivel del piso, por lo tanto ni siquiera le va a subir al tanque. Hasta que entienda que no se debe hacer lo mismo, ya se está haciendo eso, y gracias a Dios hay mucha gente que lo está entendiendo, y la gente lo va a entender porque se van a quedar sin agua. El tema es que hay que entender que esto es un problema que tiene que ver con la situación climática, que no tiene que ver con otra cosa. Por lo tanto hay que entenderlo y hay que ponerse a la altura de la circunstancia. ¿Cómo se van a hacer esos controles, Escalioni? Hay un área en Agua Riojana que se dedica a eso y que lo están controlando permanentemente. Bien. Preguntarle también decía Roberto Valle de Agua Riojana hace algunos días atrás que era probable que se tenga que implementar los turnos de agua. ¿Hay que alarmarse con eso? Hay que alarmarse, sí, porque si seguimos así va a tener que empezar a sectorizar el agua como se hace en muchas provincias argentinas. Va a comenzar a faltar y cuando falta va a haber que sectorizar, dar por sectores y en determinadas horas va a subir compresión y va a subir el agua al tanque en las distintas viviendas. ¿O sea que se puede aplicar ya para este verano? Si siguen las condiciones como están, posiblemente sí. Nosotros apuntamos a que no, pero bueno, estamos trabajando en eso en toda la provincia. Consultarle, por último, en San Blas de los Sauces, que también fue uno de los departamentos que estuvo, bueno, con un fuerte reclamo por parte de la comunidad en el verano último. ¿Cuál es la situación ahí? No, ningún problema. El reclamo de este tuvo que ver con otra cosa, que no tiene nada que ver con la falta de agua. La falta de agua, la falta de presión que había en algunos barrios ya se solucionó. Por lo tanto, los Sauces, además los Sauces, vos haces una perforación a 40 metros y sacas agua. Es decir, lo que menos le falta a los Sauces es agua. Por lo tanto, no vamos a tener problemas este verano. Claro. ¿Y cuánto consume una familia tipo ministro aproximadamente por día? El consumo normal es 250 litros, pongámosle 400 litros. ¿En verano me dice usted? Exageradamente en una familia de 4 o 5 personas. Claro. Pero los consumos, miren, en el interior de la provincia son alarmantes los consumos. Hasta 1.500 litros por día por familia está medido en el caso del oeste de la provincia, en Guandacol, en Villa Unión. Realmente es alevoso el consumo que estamos teniendo. ¿Y cuánto sería lo ideal, ministro? Para mí entender, según la Organización Mundial del Azul habla de 250 litros por familia. Mira, nosotros decimos 400. Eso sería lo ideal. O sea, que un tanque de 500 litros te tiene que durar todo el día. Claro. Ministro, ¿cómo se va a trabajar con la gente de la agricultura, con la gente que consume mucha agua, que tiene los campos, que tiene que regarlos? ¿Va a haber un tratamiento especial en ese sentido? Mira, no le afectan a ningún, en el caso de la agricultura no le afectan a la zona urbana. En el futuro, cuando se determine que las reservas que tenemos en el sucio le estén faltando, seguramente se tomarán medidas y habrá plantaciones que se terminaran secando. Pero no es el caso que va a ocurrir ahora. Por lo menos por ahora, en el corto plazo, no. No, por ahora no. Fantástico. Preguntarle por último respecto a la potabilidad. Hace algunas semanas estaba en Chepes y hablaba con algunas personas allí que decían, bueno, nosotros notamos que por ahí cada vez el agua, no sé si es una idea de gente que vive hace mucho tiempo, pero decía, notamos que cada vez es peor el agua. ¿En qué están trabajando como políticas por ese tema, ministro? No, no, no puede ser peor. El agua de Chepes siempre ha sido la misma. El agua de Chepes, el que llega a los domicilios, la mayor agua al domicilio, es un agua que tiene un contenido salino alto. En Chepes, el gobierno, el Estado provincial, ha instalado una planta de homo sin inversa, donde la gente saca agua para el consumo, agua mineral, totalmente mineral y gratis. Es decir, el agua que consume el chepeño es agua que saca de la planta, van o retiran en bidones y es a la que se toma y el resto la usan para todos los servicios. Esto fue histórico, no es de obra. Y ahora se agrava porque no viene el agua dulce que viene de la montaña, porque esa es la que se secó. Pero se está haciendo obra en Chepes para que no le falte presión de agua a ninguna familia. Estamos terminando un anillado a la vuelta de la cabecera departamental y vamos a lograr darle presión a todos los barrios de la ciudad. Ministro, le agradecemos mucho su tiempo. Y bueno, cuente con Multimedio Unlar para aportar desde nuestro humilde lugar a la conciencia que en definitiva somos parte de la comunidad y tenemos que, lógicamente, tratar de generar la información fidedigna para que llegue a la gente y para que todos tratemos de cuidar este recurso. Cómo no, cómo no, chicas. Les agradezco mucho porque eso es lo que apuntamos y ustedes son una gran ayuda para nosotros. Así que en ese sentido vamos a pedirle que nos den una mano también. Tiene dos tips, le pido, Scalioni. Cómo cuidar el agua en el consumo cotidiano. Bueno, cómo cuidar el agua en el consumo cotidiano. Cómo cuida usted, Adolfo Scalioni. Dos tips en su casa, el agua. Cómo lo cuido yo, de la mejor forma posible. Yo lo invitaría a que vean, yo tengo un parque, lo cual lo tengo prácticamente seco. El resto de los árboles lo tengo con riesgo por goteo, pero prácticamente no lo uso. Y bueno, entiendo que yo no puedo tener un parque verde con aspersores funcionando cuando soy el responsable del agua. Entonces trato de dar el ejemplo, ¿no? Muy bien, muy bien. Todos tenemos que dar el ejemplo de algún modo. Gracias, Adolfo Scalioni, por este tiempo. Listo, gracias a ustedes. Que tengan un buen día.